Y continuamos aquí en MBM Noticias, esta tarde tenemos una entrevista vía Zoom con dos personas que nos van a comentar acerca de un proyecto muy interesante que tiene que ver con la vida y la preservación de los ajolotes. Bueno, se encuentra aquí con nosotros Hugo Martínez Montalbán, director operativo de Villa Atl y líder de la campaña, no, perdón, director operativo de la Villa Atl y Aldea Global de Desarrollo AC y también nos acompaña Andrea Paola López Bautista, ella es directora de recaudación de fondos de Villa Atl y líder de la campaña de donación Nosotros por Ellos de Villa Atl. Muy buenas tardes, bienvenidos y muchas gracias por aceptar, pues platicarnos un poco acerca de su proyecto, Hugo. Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias a ti por el espacio y pues te platicamos un poco, buscamos implementar un santuario del ajolote que pues el ajolote es un animalito endémico de nuestro país, es un anfibio increíble, capaz de regenerar cualquier parte de su cuerpo, puede respirar a través de sus branquias, de pulmones, de la piel y puede evolucionar y volverse una salamandra y ahora vivir en la tierra. A pesar de todas esas características que tiene de resiliencia, está en peligro de extinción, así que vamos a hacer un proyecto para la conservación del ajolote de altiplano en el Parque Nacional La Malinche, el cual pues te voy a platicar brevemente la operación. La operación consiste en hacer estudios poblacionales en cuerpos de agua de la Malinche, sacar un permiso de colecta, llevarlos a Villa Atl. En Villa Atl vamos a acondicionar un salón de 100 metros cuadrados, donde la mitad va a ser para el laboratorio, donde se va a llevar a cabo la reproducción de este animalito, checando bien los parámetros de temperatura, los niveles de agua y todo para que estén en perfectas condiciones. La otra mitad de este salón va a ser una parte de exhibición, donde van a poder ir visitantes, conocer un poco más sobre esta especie y eso mismo le va a dar la factibilidad económica al proyecto. Afuerita del salón va a estar un estanque de preliberación. Una vez que ya fueron muy consentidos estos ajolotitos, se van a ir acostumbrando a su hábitat natural, se van a ir acostumbrando a la vida silvestre y después de un tiempo de estar en el estanque de preliberación, terminará el ciclo, los llevamos a los, o sea, los liberamos en los jaguelles naturales de la Malinche. Entonces, eso ha sido un, pues es el proyecto que se busca arrancar. Andy está dirigiendo una campaña para recaudar fondos. Si quieres, platícanos, Andy. Así es, la campaña en la que tenemos de donaciones por las redes sociales, actualmente la Fundación Escaudí Interamericana, pues confió en este grandioso proyecto y pues está dispuesta a donar mil dólares y nosotros logramos recaudar dos mil dólares. Entonces, ahora sí que es un apoyo entre todos los jóvenes que estamos haciendo. También sacamos kits de la Jolote que se encuentran en nuestra página web por si gustan entrar que es www.villadetele.com y actualmente tenemos muchas actividades en las redes sociales, tanto en Instagram como Facebook y TikTok y sobre todo estamos participando en un concurso muy especial para nosotros que es el de la Volkswagen. Hugo. Ok. En este concurso, la Volkswagen México lanzó una convocatoria a nivel nacional donde entraron 48 proyectos a tratar de aplicar. Hubo una semifinal donde seis proyectos ficharon su proyecto frente a los directivos de la Volkswagen y finalmente ahorita nos encontramos en la etapa final donde el ganador se determina por mayoría de votos. Estamos moviéndonos para conseguir votos, acaba el 22 de noviembre y pues aquí lo que los invitamos, por favor, si nos pueden apoyar entrando a www.vw.poramoramexico.mx y buscando el proyecto Conservación de la Jolote de Altiplano en el Parque Nacional La Malinche y pueden realizar su voto por Facebook o por Twitter, ahí te dan las opciones y por favor difundir para salvar esta especie endémica. Desde luego, Hugo y Andy, pues les agradecemos muchísimo de verdad esta información que nos han compartido. Enhorabuena por esta noble labor que están emprendiendo y como bien lo comentaba Andy, llama la atención también que sean tantos jóvenes los que están impulsando este gran proyecto. Así que desde luego aquí en MVM Noticias tienen las puertas abiertas para compartirnos siempre este tipo de actividades y ahí estaremos también haciéndoles difusión y echándoles muchísimas porras pues para que logren este objetivo que se han planteado. Ya para ir cerrando, redes sociales donde podamos encontrar más información al respecto. Claro que sí, tenemos las redes sociales que son Facebook e Instagram, nos pueden encontrar con el arroba VillaATLAC y en Instagram estamos como Villa-ATL. Entonces, ahora sí que métanse, búsquenos, diviértanse con el contenido que tenemos, somos jóvenes haciendo un mundo mejor y pues invitamos a toda la gente que nos está viendo para que contribuyan con su buena acción del día. Claro que sí. Andy, Hugo, también algún mensaje que quieras dar para cerrar la entrevista? Pues muchísimas gracias, en serio por el espacio y pues hay que seguir esta carrera de resistencia por los votos. Juntos, por favor, juntemos todos los votos posibles para lograr este gran proyecto y arrancarlo con todo. Muchas gracias. Claro que sí. Enhorabuena. Pues bueno, vamos a continuar con la información aquí en MVM Noticias. ¡Gracias!